Hemos conseguido salvar el primer escollo, pero tenemos que hacer mucho más. Tenemos que seguir trabajando en la reintroducción de esta especie emblemática. En este año vamos a soltar en Castilla-La Mancha 14 linces. Estos dos que ha soltado el presidente de Castilla-La Mancha aquí hoy en Mazarambrot son los primeros. Vamos a soltar siete en los montes de Toledo y siete en Sierra Morena. Son las dos poblaciones estables que tenemos en Castilla-La Mancha, ya con 17 hembras reproductoras territoriales entre ambos espacios y el objetivo del futuro Life y Berlince es conectar precisamente estos espacios. Hacer conexiones para que los linces se puedan mover de un espacio a otro y puedan tener mayor futuro. Precisamente por eso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha actuado en la carretera que une Mazarambrot con Cuerva, haciendo lo posible para que los linces utilicen los pasos subterráneos para cruzar esa vía, que era uno de los lugares más peligrosos para ellos. Desde que se instaló la valla y se recondujeron los linces a los lugares para acceder de un lado a otro de la carretera, no hemos sufrido ninguna pérdida. Y este es el trabajo que pretendemos hacer en este nuevo Life y Berlince, en colaboración con la Junta de Andalucía a partir de ahora. En eso trabaja el Gobierno de Castilla-La Mancha y lo hace porque está absolutamente concienciado, estamos absolutamente concienciados de lo importante que es apostar por la biodiversidad y sobre todo enseñarles a los más pequeños que hoy nos han acompañado lo importante que es la educación ambiental. Hoy estamos dando una auténtica lección de educación ambiental en Castilla-La Mancha. Gracias. 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 Gracias.